¡Seguimos con el concierto musical! ¡Con los amigos del Perú! ¡Orgulloso de difundir el popo clor! ¡Compáñanos, cositos! ¡Abelito Velka! ¡Llegaron mis amigos! ¡Estona de grabaciones! ¡Drap Récord! ¡Ahí está! ¡Pedro! ¡Cávez! ¡Luis Patrocinio! ¡La chile está asegurada! ¡Terminas para la cantina! De demoré o sonido Solamente por quererte No puede llorar, mi hija Y aquí en el estado, mi dueño ¡Como aquí en el estado, mi dueño! ¡Como dice! ¡Ay, palomita, jopoli! ¡Ya no me haces más a despertar! ¡Tú lo sabes que estoy llorando! ¡Por el amor que me ha dejado! ¡Por el amor que se ha marcado! ¡Salud, Luciano Junto! ¡Y después a Carla, Roque Zuni! ¡Ahí está bailando el chile! ¡Custiniano Junto! ¡Con Juan Junto! ¡Ya llegó, ya llegó! ¡Ya llegó el patrino! ¡Arriba los bracitos, arriba los bracitos! ¡Vamos! ¡Alí el conquistador! ¡Ha sido el sentimiento! De demoré o se venido Solamente por quererte No para llorar, mi hija Y aquí en el estado, mi dueño ¡Cantando! Y aquí en el estado, mi dueño ¡Eso! ¡Ay, palomita! ¡Con pulir! Ya no cantes más en mi puerta Tú no sabes que estoy llorando Por el amor que me ha dejado Por el amor que se ha marchado ¡Vuela, vuela, palomita! ¡Alto amor no me tengo! ¡Amor de mi vida! ¡Es por eso no puedo Dejar de me doler Dejar de amarte ¡Cantando amor te tengo! ¡Amor de mi vida! ¡Es por eso no puedo Dejar de me doler Dejar de amarte ¡Para ti mi amor! ¡Ada Barfelinda Espíritu! ¡Gampierre Alejandro! ¡Malte Espíritu! Solo por ustedes ¡Eso! ¡Así se siente un padre orgulloso De tener hijos nobles ¡Buenos! ¡Eso! ¡Ciago Carlos Enríquez ¡Eugenio Sánchez! ¡Siempre por la Asociación Buenos Aires! ¡De parco! ¡Chacapunco! ¡Adiós! ¡Feliz Andalcaño El popular caballito Carmen Soto ¡German el viva! ¡Germita Valquiri! ¡Ander Luz Carme ¡Adiós Cáceres! ¡Arriba mis amigos de siempre! ¡Que viva nuestra costa Sierra y Selva! ¡Eh! Con las palmas arriba, con los brazos arriba Con las palmas arriba, con los brazos arriba Siéntelo mami, siéntelo ya